¿Dónde está la santanera? ¿Dónde está la santanera? ¿Dónde está el ambiente? ¿Dónde está la fiesta? Aquí en el pabellón Monterrey Con todos ustedes A bailar esos sonetes, muchachas A cantar esos sonetes, muchachos Todo el mundo a divertirse Mameando, que bailar es lo mejor A bailar esos sonetes, muchachos A cantar esos sonetes, muchachos Todo el mundo a divertirse Mameando, que bailar es lo mejor ¡Ah! A bailar esos sonetes, muchachos A cantar esos sonetes, muchachos Todo el mundo a divertirse Mameando, que bailar es lo mejor Mameando, que bailar es lo mejor ¡A bailar esos sonetes, muchachos! A bailar esos sonetes, muchachos A cantar esos sonetes, muchachos Todo el mundo a divertirse Mameando, que bailar es lo mejor ¡A bailar es lo mejor! ¡A bailar es lo mejor! Gracias.